¡Dios un hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Dios un hombre! ¡Vamos arriba danzando! ¡Alábale al Santo! ¡Alábale al Santo! Y todo Juan Cayo, sátano para Cristo, todo Juan Cayo, sátano para Cristo, todo Juan Cayo, sátano para Cristo ¡Qué gozo, qué alegría! Porque el Señor merece haber esa buena ciudad ¡Todo tanto vuelta, todo dando vueltas! ¡Todo tanto vuelta, todo dando vueltas! ¡Todo tanto vuelta, todo dando vueltas! ¡Arriba las manos! ¡Alábale al Cristo Jesús! ¡Benditos a Dios! ¡Qué gozo nos llamamos para la baralla! ¡Y nos llamamos para la guerra! ¡Alábale alabale! ¡Por favor! ¡Benditos a Dios mío! Santo, santo, santo eres mi Dios, divino de alabanza, divino de adoración, divino de alabanza, Dios mío Por eso te alabo yo, con todo mi corazón, por eso te adoro yo, levantando mis manos, por eso te alabo yo, con todo mi corazón, por eso te adoro yo, levantando mis manos Vamos a cantar al Señor, yo no sé como tú le alabas, vamos a decirle, santo, santo, vamos dile Santo, santo, santo eres mi Dios, divino de alabanza, divino de adoración, divino de alabanza, Dios mío Santo, santo eres mi Dios, divino de alabanza, divino de adoración, divino de alabanza, Dios mío Por eso te alabo yo, con todo mi corazón, por eso te adoro yo, levantando mis manos Por eso te alabo yo, con todo mi corazón, por eso te adoro yo, levantando mis manos Por eso te adoro yo, levantando mis manos, divino de alabanza, 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 divino de alabanza Porque tú eres mi padre Adoro a la iglesia Alábole porque eres poderoso Y amigable ¡Santo! Y que se oye las palmas arriba Abre, levanta tu mano arriba Dale palmas, dale palmas, dale palmas Él se merece todo, todo, todo Levanta tu mano al cielo, dile Por eso te alabo yo Con todo mi corazón Por eso te adoro Levantando mis manos Con toda tu fuerza, mi amor Por eso te alabo yo Con todo mi corazón Por eso te adoro yo Levantando mis manos Gloria a Dios Amamos a laросcente Amamos a la mamá ¡Guanse! ¡Guanse Dios! ¡Guanse Dios! ¡Guanse Dios! Muchas veces Dios te llevará a la nada Porque sin Dios no somos caras raras Levanta tu mano por favor Por eso te alabo yo Con todo mi corazón Por eso te adoro yo Levantando mis manos Por eso te alabo yo Por eso te adoro yo Levantando mis manos Gloria a Dios Vamos adelante mis hermanos Vamos adelante Filiando la buena batalla Adelante mis pastores Dios está con nosotros Aleluya, Aleluya Dale su otra palma Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!